Bueno, esta sería la última pregunta del tema 5, que bueno, pues recordar que el anterior era el tema del análisis DAFO, que acordaos que habíamos hablado que el análisis DAFO, que era una fortaleza de oportunidades, era algo que no sólo era para las empresas, sino que también nos tenía que servir a nosotros, pues bueno, pues a ver qué cosas teníamos buenos, mejorados, qué cosas teníamos malos y miles, y aprovechar, a ver cómo podíamos aprovecharlos del entorno, como dicen algunos, un poquito ya mucho más al alfa, dicen cómo podemos modificar nosotros el entorno, para modificar el entorno, es difícil, salvo que seamos alguna empresa grande, o que tengamos mucha capacidad para hacer ciertas cosas, si no, ya os digo que es una situación bastante complicada, pero bueno, la idea es conocer cómo el entorno nos puede ayudar, y cómo nosotros podemos aprovecharnos de, y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para, pues, como empresa, como personas, desarrollar, ¿no? Entonces, las instituciones, los ayuntamientos, los comunidades autónomas, los estados, tienen una serie de ayudas, los instrumentos para, pues, potenciar la creación de empleo, ¿no?, creación de empresas en el fondo, sobre todo situaciones, pues, en las que hay una crisis, generalmente, la economía española, bueno, pues, tiene algunos problemas, vamos a, pues, poner algunos problemas que son estructurales, de la economía española, algunos problemas de la economía española, ¿vale?, estos son lo que se llaman, básicamente, problemas estructurales, cuando se habla de problemas estructurales, son problemas que se lleven a lo que es sistema productivo, y una cosa conjuntural, ya, de lo que pasa con el tiempo, pero en problemas estructurales, bueno, pues, que, o bien nos dejamos en sistemas productivos obsoletos, o bien nos dejamos en una actividad económica solo, y especialmente, básicamente, como bien, en los servicios, en el sector turístico, ¿no?, o, por ejemplo, aquí en Asturias, hasta cuatro días, lo que era la minoría, ¿no?, entonces, bueno, pues, básicamente, algunos de los problemas más importantes de la economía española, podemos decir, poca inversión en lo que yo, el I más D más I, que sería la investigación, bueno, pues, para desarrollar, pues, un montón de cosas, ¿no?, el I más D más I, no es solo el tema de los vacunas, el I más D más I, pues, como el Estado tiene que invertir, para que las empresas, a su vez, se puedan aprovechar de ello, ¿no?, o sea, el I más D más I, investigación, investigación, desarrollo e innovación, yo creo que nos permite, luego a las empresas, aprovecharnos de estas circunstancias, ¿no? También la hipoconversión es lo que sería la formación del capital humano, o sea, el capital humano somos los trabajadores, las personas, ¿no? Si hay poca formación para que la gente se recicle, para que la gente vaya adquiriendo, pues, habilidades en idiomas, en los sectores informáticos, en las tecnologías, pues, eso se alarga a que seamos menos productivos, y que en otros, por ejemplo, en algo que vivimos en el día a día, pues, que vayamos a competir por alguien, con alguien, por un puesto de trabajo, y nos pase por encima, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante. Y luego, otra cosa también muy importante, de la escasa innovación en educación, ¿vale? Esto, pues, la educación sería la primera parte, y luego, que sería, luego, la formación del capital humano, ¿no? Si no tenemos estas tres cosas, investigación, desarrollo de innovación, formación del capital humano, y luego educación, bueno, pues, las personas, los hombres de un mejor país, van a ser poco eficientes y poco productivos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que llega alguien de fuera más cualificado, y márchamos con las oportunidades que podamos tener para trabajar, ¿no? Otro problema importante, bueno, pues, yo que el sistema productivo español, pues, yo bastante obsoleto, obsoleto, y yo algo que, obsoleto, que yo, que, que está pasado de moda, ¿no? Obsoleto, y yo algo que, bueno, pues, que se debería mejorar, porque está pasando de moda, claro. Obsoleto, obsoleto y atrasado, que hay que mejorar. Claro, si no invertimos en investigación y desarrollo, o sea, si yo parte de que no tengo una, bueno, inversión en unas cosas así, pues, va a ser difícil que pueda innovar, que sería la palabra, que pueda innovar, innovar, va a ser difícil que pueda innovar este sector productivo, ¿vale? Porque si no invierto en un sistema así, pues, de ninguna manera voy a poder mejorar aquello que tengo, que yo se lo tengo. También, otra cosa, de que muchos de estos, de estas actividades de sistema productivo, por un lado, o se basan en lo que sería hidrocarburos, ¿me explico yo lo que? Sí, la actividad del sistema productivo, o se basan en hidrocarburos, hidrocarburos, o sea, hidrocarburos de el petróleo, el gas natural o el carbón, y nosotros, carbón tenemos, pero yo de mala calidad, pero petróleo y gas natural no tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué más es? Les vamos a tener que estar comprando continuamente estos recursos naturales a que los tienen, y eso, a no ser deficitarios, ¿no? Entonces, estas actividades tendrían que, bueno, pues, tirar, vamos a poner entre comillas lo de tirar, por lo que se llaman las nuevas tecnologías, tecnologías, y vamos a llamar tecnologías verdes, ¿vale? O sea, el tema de lo eólico, el tema de, pues, los ríos, la hidráulica, o también el tema del sol. España, yo creo que ya lo hablamos alguna vez, y el país de la Unión Europea, con mayor número de euros de luz solar al año, porque somos el país que más al sur está de la Unión Europea, y a la vez, yo, bueno, pues, más ancho que Portugal, y a la vez de Italia, que está en el desnivel de nosotros, cuando somos más altos, tenemos más sores de sol, Bueno, pues, y el país de la Unión Europea, que menos invierte en energía solar. Los biquígrados, los del norte, que tienen menos sores de sol con el sector solar, invierten mucho más en tecnología solar. ¿Eso qué hace? Que, imaginaos si vosotros tenéis, pues, algo que pueda tener un albergue, regal, o una casa, o algo, y pones unos paneles solares en el tejado orientados al sol, pues, no tendrías que pagar, pues, a quien sea, el precio de kilogatio, ahora, cuando les sirve, por ejemplo, el día más frío, el más caliente de la luz, que yo cuando más mis gasto, ¿no? El negocio, el negocio, imaginaros, pues, que tienen paneles de solares orientados hacia, hacia donde, da la luz, y, eso gasto en electricidad, no lo tendría. ¿Por qué? Porque, yo gasto, inicialmente, en colocar los paneles, pero luego ya, no tengo que volver a pagar, eso, entonces, además, ponerse cobrado una vez, que estar cobrado toda la vida, ¿no? Pues, lo mismo, tú gastes una vez, en tal vez, y luego, ya no tienes que pagar, al de la electricidad, ¿no? Y, por ejemplo, también, hay otras actividades, que están relacionadas con el turismo, más, hotelería y hostelería, hotelería, y hostelería, ¿tudina? Sí, hotelería y hostelería, hotelería y hostelería, hostelería y hostelería, la restauración, los bares, y tal, ¿qué son, desgraciadamente? Bueno, pues, con la pandemia, vamos a ponerla aquí, con la pandemia del COVID, hostelería y hostelería, hostelería, hostelería y hostelería, ¿vale? Bueno, pues, esto con la pandemia del COVID-19, pues, ya sabéis, desgraciadamente, lo que pasó, ¿no? Que, la gente que venía, pues, dejó de venir, y, esto, todo esto que está aquí, todo esto que yo, turismo, más, sí, el turismo es solo, aproximadamente, el 13% del PIB, del PIB, del PIB, del PIB, si eso nos falla, pues, tenemos problemas, bastante gordos, ¿no? Si, pues, es tan normal, es como si yo tengo un bar, o un restaurante, y me obligo a cerrar, pues, por el problema de la pandemia, pues, de alguna manera, tengo que estar obligado, porque se me da caliente, y eso yo agoté, pues, desgraciadamente, yo por algo que no hicimos nosotros, sino que, bueno, ya se demostrará lo que pasó, pero, bueno, pues, hay una pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, partidón de estas situaciones, de una crisis estructural, que no hay algo que pase, que creo que no hay una de la economía española, bueno, pues, estoy muy chupado, luego, sí que es verdad que tiene otros problemas, agonizados, que yo, por ejemplo, que las mujeres, a cualquier hogar, si alguno va a la economía, en bachilleros, o alguno va a estudiar algo de economía, pues, hay problemas como que, la mujer, hay un sesgo, del género, que no se le cobran menos, sino, a igual cualificación, sino que también, hay muchos más desempleados que hombres, en España, y jóvenes, tanto jóvenes, como mujeres de edad media, o de edad mayor, de más o menos 5 años, y demás, siempre tienen, un sesgo, o su contra, que indica que hay muchas más mujeres paradas, que hombres, como el tema del cobrar, otra cosa, que se llaman los techos de cristal, techos de cristal, y que, tienes algo encima, que te impide ascender, y tú no lo ves, Bueno, pues, hay pocas mujeres, respecto a los hombres, que, hayan llegado a puestos de dirección, ¿no? La verdad que ahora van teniendo más, en un principal, pero, pues, hay muy pocas, que hayan llegado a puestos de, lo que se llaman hay dirección, en alta dirección, y ya ves, por ejemplo, en el tema del ejército, en el tema de la guerra civil, en el tema de la policía, hay muy pocas mujeres, que hayan llegado a puestos de dirección, Entonces, ante situaciones como estas, pues, hay una serie de, lo que decíamos, instrumentos, medidas, y ayudas, y ayudas, ¿no? De todo tipo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con las ayudas. Las ayudas, cuando hablan de las ayudas, básicamente, es siempre, en forma de dinero, ¿no? O sea, en forma de euros, o como se pone, generalmente, en forma de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué ayudas podemos, bueno, pues, hay, por un lado, hay, lo que se llama, subvenciones, pues, una subvención, de, dar dinero, a una empresa, pues, o bien, para que, mejore, el sistema productivo, repito, no te preocupes, de, una subvención, de, dar dinero, a una empresa, o bien, para que mejore, el sistema productivo, o, para, que contrate, para que contrate, a, nuevos, trabajadores, ¿vale? Les ayudas, generalmente, bueno, danse, pues, o ahí, en el principio de año, que no dan, o, por ejemplo, si contrates, a, X trabajadores, con tales características, bueno, pues, pues, en el momento de contratos, por ejemplo, a un joven, recién, que haya terminado la FP, o, o que sea, y mi contrate, les va a tener una subvención, de, de, 200 euros, ¿no? Otra cosa, yo lo que se llame, bueno, por reducciones, sí, o exenciones, también podemos llamar, monetarias, ¿eh? O sea, te dicen, o exenciones monetarias, vale, por ejemplo, te dicen, en vez de date dinero, te dicen, si contrates, ciertas mujeres, o ciertos, o ciertos varones, igualdad, bueno, pues, lo que se te hace, es una reducción, de lo que es la cuota, de la seguridad, social, vale, o sea, la seguridad social, acordaros, que la pagaba, tanto el trabajador, como la empresa, ¿no? entonces, te dicen, si contrates, a ciertas personas, al año, o con determinadas características, vamos a reducirte, la cuota, la seguridad social, de manera, que, eso, permite, el que, te cueste menos, en el fondo, la no educación, ¿no? Y luego, la otra cosa, que son, bueno, pues, ayudas, con, tipos de interés, bajo, con tipos de interés, que yo lo que se llaman, seguramente lo he visto, y sobre todo este año, con el tema de la pandemia, los créditos, ICO, ICO, vale, estos créditos, bueno, pues, van a, dependiendo de ser, ayudas, a tipos de interés, por ejemplo, los créditos, ICO, ¿no? Estas salidas, y desde, y, me pasaba, claro, este año, con el tema de la pandemia, tardaron mucho en vales, entonces, lo que te permite, yo soy, que, pues, si necesites, una, una, inversión, una maquinaria nueva, o eso, mejorar la tecnología, o lo que sea, pues, entonces, un dinero, que se va a ser un banco, o mejor, no ponerte, un tipo de interés, de un 10%, por ejemplo, de este tipo, ICO, y mucho más bajo, ¿no? Y con la, bueno, pues, con la seguridad, que si no te has pagado, inmediatamente, pues, te van a ayudar, de nombre de la dieta, ¿no? Luego tenemos, habíamos dicho que había, aparte de los sabines, había, pues, instrumentos, ¿no? Instrumentos, básicamente, y aquí conocéislo, porque, en, en la cuenta nuestra, tenemos, por ejemplo, en el caso del almagón, pues, por un lado, tenemos lo que son, semilleros de empresa, instrumentos, instrumentos, los semilleros de empresas, o, o también llamados, nidos de empresa, que son aquellos lugares, donde, pues, hay una persona, que tiene una idea de negocio, ¿vale? Y, claro, al crear un local, y lanzate, pagando, la cuota, y pagando todo lo que tienes que pagar, pues, a lo mejor, no tienes, suficiente cash, suficiente dinero, para, para echar a andar, ¿no? Entonces, vas, por ejemplo, a Galvalon, o, a cualquier, semilleros de empresas, que pueda haber, y lo que te hacen, yo, aparte de, asesorarte, y de, ayúdate a hacer el plan de empleo, que veremos en el tema, el plan de negocio, que veremos en el tema siguiente, pues, lo que te hacen, yo, que te colotes, en, en ese local, en esa nave, a un precio muy barato, casi coste cero, y te puedes utilizar, pues, por ejemplo, fotocopiadores, red de internet gratuita, y, una serie de ayudas, incluso, asesoramiento de profesionales, para que, el coste sea, mucho más bajo, Entonces, hay de esos tipos de, o hay vivos, hay de esos, si no, eh, empresas, o centros ángeles, ángel, que son, pues, de, de alguna manera, para ayudar, que los emprendedores, los emprendedores, de primera creación, puedan, salir al mercado, ¿no? Pues, estar durante varios años, y luego, ya, pues, llegar a competir, En la zona de, donde está el campus de Vies, que es el Gijón, la, justo pegado, si conocéis, donde está ahí, desde, de la lateral, bueno, pues, ahí, hay, hay, un semillero de empresas, que tiene una, una nave, una nave no, lleva un grupo de oficines, así de planta baja, así de mi vida, y tal, que tiene un parking, bastante llamativo, y tal, y ahí hay un montón de empleo, que se dedica en el tema, de los dos tecnologías, y sobre todo, gente que son de videojuegos, o de lo que se llama hoy en día, la realidad ampliada, la realidad ampliada, en cada año, bueno, pues, pues que puedas utilizar los móviles, o puedes utilizar ciertos dispositivos, o pones una tarjeta, y sale, por ejemplo, a lo mejor tienes la, la foto de un, de un edificio, de una persona, y pones el móvil, o pones la cámara, y salta esa foto, como si fuera un tránsito de insieros, bueno, pues, eso, lleva realidad ampliada, también, realidad ampliada, el tema de, pues, de internet, tal, nuevo, de, de páginas, de páginas de empresas, y demás, ¿no? Bueno, y luego, por ejemplo, dentro de las medidas, que sería lo último, bueno, pues, básicamente, dentro de las medidas, pues, sería lo que se llaman, políticas, políticas, de innovación, ¿y qué políticas de innovación tenemos? Bueno, pues, hay algunos, destinados, a potenciar, políticas de innovación, de innovación, son unos, tan relacionados con, ¿a cora toco? Ah, vale, 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 hay algunos que están relacionados con, lo que sería, potenciar, la innovación, de las empresas, ¿no? O sea, dar ayudas, potenciar la innovación, dar ayudas, para que, las empresas, renuevan, la tecnología, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tenemos, ordenadores, que están como una patata, porque ya tienen, un montón de años, y ya, ni lo cierren, casi, que tenemos unos impresores, que tenemos que dar, casi estacazos, para que funcionen, bueno, pues, hay, ayudas, para, potenciar y cambiar, estos ordenadores viejos, que no me gusta mucho, o por ejemplo, eso, favorecer, lo que os decía, el instalar, paneles, solares, ¿eh? Por ejemplo, dentro de lo que sería, potenciar, la formación, potenciar la formación, de los trabajadores, no pues hay, lo que se llama, cursos, de formación continua, cursos de formación, continua, en, todos los campos, que se asocian, ¿vale? Pues, pues hay cursos de formación continua, desde, desde Pasareja, hay cursos de formación continua, pues, por ejemplo, en, técnicas de gestión, técnicas de gestión, por ejemplo, en, habilidades, sociales, que no, el, el grazo, la empatía, y todo eso, en, nuevas, tecnologías, ¿vale? Nuevas tecnologías, sino MPT, son nuevas tecnologías, ¿no? para que la gente se pueda utilizar programas informáticos, eh, que a lo mejor son nuevos, que a lo mejor son un poco dificultes, ¿sí? Importante, el tema de la calidad, todo lo que yo, la calidad en el trabajo, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y también muy importante, hoy en día, que hay riesgos laborales, los riesgos laborales, y la seguridad, en el trabajo, ¿vale? La seguridad en el trabajo. Los cursos de, por ejemplo, de primeros auxilios, están aquí, estos cursos de riesgos laborales, están aquí, lo que os comentaba, que os repito, tantas veces en el vídeo, aquel que va saltando, para pregarse el cinturón, de seguridad aguantada, bueno, pues, eso, evidentemente, viene a la locura, y evidentemente, bueno, pues, no se debe hacer, ¿no? Como, por ejemplo, si tengo que estar con casco, no puedo andar sobre el casco, por la empresa, si tengo que andar con guantes, y con botes acerales, tengo que andar con ellos, porque se me pilla, un toro de estos mecánicos, o un carro, o algo, a quien me lo puede destrozar, el temor de, hoy en día, claro, que no te vi, hay que usar mascarillas, hay que usar un humor alcohólico, hay que meter la distancia de seguridad, hay que meter una serie de escenas, y, esto, si no lo reforzamos, a cierto tiempo, bueno, pues, ¿qué pasa? Que nos vamos a olvidar, ¿no? porque la mente, la mente, es muy inteligente, en cuanto a que, parchea, parchea los recuerdos, que son negativos, y parchea aquello que no nos gustan mucho, entonces, la situación que yo, si no estoy formando continuamente, a los trabajadores, en estas otras cuestiones, pues va a olvidarse, en el fin, bueno, y, bueno, básicamente, pues, sería, lo más destacado, de, todo lo que serían, los medidas, instrumentos, y ayudas que hay, para, la operación del periódico, contigo con esto, en el caso español, hay un problema también, en el caso español, y en el, particularmente, asturiano, en el caso español, y particularmente, en el asturiano, que, no hay, lo que se llama, seguramente lo visteis alguna vez, no existe, estoy en términos de no existe en matemáticas, una cultura, emprendedora, vale, o sea, la, pregunto, la, no existe, no existe, estoy en términos de no existe en matemáticas, así que es poner, no existe, no vale, también, no existe eso, y no existe, sería este, vale, entonces, en España, no hay, una cultura emprendedora, ¿qué hay una cultura emprendedora? bueno, pues que básicamente, la, la cultura emprendedora, yo, pues, afrontar, la posibilidad, de montar un negocio, por cuenta propia, por cuenta propia, por cuenta propia, y esto, tiene una serie de características importantes, una, principalmente, de riesgo, vale, el riesgo, el riesgo, no es de ser, loco, el riesgo siempre tiene que ser, pues, medido, vale, jugársela, el jugársela me lle, decir, pues, juega, el Bayern, con un equipo de tercera división, de cuarta división a la mano, y no jugándola, que gana el equipo de cuarta división, porque si sería, bueno, o sea, ya, eso no me ríes, pero yo tengo herida, ¿no? El riesgo, oye, conocer lo que hay, hacer un brazo, y a partir de ahí, bueno, pues, arriesgar, pero, de una manera, bueno, pues, exactamente, analítica, y, y, y conociendo todo lo que existe, ¿no? En el caso de España, no hay riesgo, y no hay tampoco emprendimiento, no hay ni riesgo, ni, ni, emprendimiento, ¿vale? Entonces, en España, y en Asturias, básicamente, queremos más, trabajar para alguien, que no tener un negocio en el futuro, y de hecho, no hay riesgo, ni emprendimiento, de hecho, hay muchas personas, que son muy buenos trabajadores, por ejemplo, de estelería, muy buenos camareros, muy buenos, pues, dependientes, muy buenos peluqueros, muy buenos, pues, no sé, vendedores de ropa, lo que sea, ¿no? pero cuando mantienes un negocio, hay mejor fracaso, porque, saber lo que tienes que hacer como, como trabajador, como asalabial, como, como alguien, que estás trabajando para alguien, no implica, que sepas llevar un negocio, ¿vale? porque hay el riesgo, hay que saber gestionar, yo tenía unos, unos colegas, que tenía un bar ahí, con el entrego, que, bueno, era un bar, con muchísima gente, y, y, pero me van a ir cerrando, porque, ellos creen, que los ingresos, del día, eran beneficios, y, claro, los ingresos del día, todo el mundo sabe, que tienes que apartar una parte, pues, para pagar a los trabajadores, para pagar la luz, para pagar el local, para pagar, entonces, si ingresamos, vosotros habláis en pesetes, si ingresamos, 300 euros al día, esos 300 euros, dividido en tres, dividido en tres, dividido en tres, y repartiendo, y marchando, y no viviendo para casa, ¿qué pasó?, que luego de un momento, yo tenía un agujero, bestial, porque ni pagaba en la hacienda, no pagaba en los proveedores, porque había veces, que no tenía el dinero, y, claro, no pagaba en los datos, claro, por pensar que, los ingresos, del día, eran beneficios, y, claro, para que sean beneficios, hay que quitar, bueno, pues, entre tres cosas, pues, los novenos los trabajadores, si los tienes, los cuotos a la seguridad social, los pagos de la hacienda, los pagos de liga, los pagos de un tono de cosas, que, hay que tener en cuenta, ¿no?, básicamente, esto sería, la última pregunta del tema, un tema, o sea, un tema bastante importante, porque bien, yo bastante gratis también, porque yo, lo que sería el plan de negocio, que sería, ¿cómo yo tengo una idea, de empresa, y qué pasos tengo que hacer, para llevar adelante, ¿no?, por ejemplo, cuando se trabaja así, con gente joven como vosotros, pues, a lo mejor hay, hay gente joven, pues yo, por ejemplo, pues, dedicame a hacer tatuajes, o yo, por ejemplo, dedicame a hacer diseños de costura, o diseños de chapos, o tallar, o tallar no solo en madera, pues el tallar también en metal, o diseños por ordenador, ¿no?, o trabajar sobre, sobre, pues, gestión de videojuegos, que me gusta mucho, el tema de hacer parches, para videojuegos, y cosas, y, pues, a partir de esa idea, no habría que tirar un lazo, a lo que sería el mismo, de los jugadores, bajarlo a tierra, a partir de lo que se llama, el plan de negocio, ¿no?, ¿alguna idea? Bueno, pues, entonces, terminamos la sesión, voy a cerrar el vídeo, y, y,